Galileo dijo, y sin embargo se mueve, refiriéndose a cómo la Tierra efectivamente gira alrededor del Sol. Él no fue el primero en darse cuenta de esto, pero sí que fue el primero en hacer experimentos de dinámica de manera controlada. Por algo se le considera uno de los padres de la física. Para repetir algunos de los experimentos de Galileo, hemos venido hasta el Parque de Atracciones de Zaragoza. En el siglo XVII, los filósofos naturales comenzaron a estudiar las leyes de la física. Galileo, como uno de los pioneros, dicen que subió a la Torre de Pisa para estudiar cómo caían los objetos. Galileo utilizó una pelota de metal y una pelota de madera, los tiró desde arriba de la Torre de Pisa y observó que ambos caían a la vez. Vamos a repetir el experimento de Galileo con una pelota de tenis y una pelota de petanca, a ver si efectivamente ambas caen al mismo tiempo en el suelo. Como hemos podido comprobar, las dos pelotas caen a la vez al suelo. A partir de este experimento, Galileo dedujo que la gravedad afecta del mismo modo a todos los objetos, no importa cuál sea su masa. Lo que pasa es que en la Tierra tenemos el rozamiento del aire. Si hiciéramos este experimento en el vacío, podríamos tirar a la vez un martillo y una pluma y caerían al mismo tiempo al suelo. Galileo se estaba volviendo loco subiendo y bajando a la Torre de Pisa, así que decidió fabricarse un plano inclinado para estudiar el movimiento de caída de los objetos. A nosotros nos ha dado un poco más de pereza, así que hemos venido a esta atracción. Galileo utilizó el plano inclinado para medir con precisión la distancia y ver cómo caía el objeto. Observó que cuanto más caía, más distancia recorría. Es decir, el objeto se aceleraba, aumentaba su velocidad conforme iba cayendo. Vamos a disfrutar con la física. ¡Uh! Ahora podemos ver cómo cada segundo el vagón de la atracción recorre una distancia más larga. Es decir, su velocidad está aumentando conforme cae. ¡Uh! A partir de este experimento, Galileo dedujo la primera ecuación conocida de la física. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!